Los de Mario Somos Son, los de Mario Somos Son Comercial Apetito Sexual 2000, toma uno Hola, mi nombre es el noruego y soy un genio en la cama Pero no siempre fue así, al principio todo era confusión Muchas mujeres quedaron disatisfechas, mi autoestima estaba en el piso Todo esto cambió cuando probé Apetito Sexual 2000 Con la primera pastillita, sentí que algo despertaba en mis pantalones De ahí en adelante, puedo decir que soy una máquina de placer El noruego me dejó totalmente satisfecha Estuvo sensacional, hasta le di un descuento ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Como ven, hay cientos de mujeres que han pasado por esta cama Y gracias a Apetito Sexual 2000, no he recibido queja alguna Tomen Apetito Sexual 2000 Y recuerden, esta decisión les tomará solamente unos minutos Pero una buena erección les durará toda la vida Los efectos secundarios son dolor de pies, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de brazo, dolor de...